Bueno, pues ya tengo la línea telefónica, Arnulfo Camacho. ¿Cómo te va, mi querido Arnulfo? ¿Qué tal, licenciado Edgar? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Mucho gusto saludarlo. Estamos hablando... Muchas gracias por esta oportunidad que nos da de informar a la población. Gracias, hermano. ...por las situaciones que estamos realizando. Platícanos, ¿cuáles son los asuntos sanitarios que ven ustedes desde la Secretaría de Salud en el marco del carnaval, ¿no? Obligado. Así es, así es, Edgar. Bueno, pues este tipo de operativos los tenemos ya organizados para todos estos eventos de concentración masiva que tenemos en el Estado, ¿sí? Para el caso concreto de Veracruz, pues al igual que recién estábamos concluyendo en lo de Tlacotalpan, en el caso concreto de Veracruz hemos realizado acciones antes del evento, tenemos acciones muy puntuales para hacerlas durante y después de la celebración, ¿no? Considerando, pues, que esta celebración de carnaval 2015, pues ustedes saben, es uno de los eventos de gran magnitud, por supuesto que se espera una asistencia de más de un millón de turistas, ¿sí? Oye, Arnolfo, ¿qué dice el histórico en materia sanitaria en el marco de los carnavales anteriores? Bueno, las acciones que nosotros hacemos en este tipo de eventos son acciones de vigilancia, de fomento sanitario, ¿sí? En todos los establecimientos que tenemos, pues, en este caso en el puerto de Veracruz. Pero particularmente y con la experiencia que nos dejó el evento de los centroamericanos, tenemos perfectamente ya bien identificado, por ejemplo, en este caso, el área en la que se tiene identificado, pues, donde se realiza, pues, el desfile. Es un área aproximadamente de cinco kilómetros que tenemos cubierto, ¿sí? Desde la calle esta de Comodoro Azueta hasta la calle Reiseroles, aproximadamente cinco kilómetros. Y también tenemos cubierto, obviamente, las áreas aledañas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en estos eventos? Bueno, nosotros hacemos lo que llamamos evaluaciones de riesgo, ¿sí? En todos estos establecimientos fijos que tenemos allí. Nosotros en este momento ya tenemos identificado, es decir, ya hemos realizado... ¡Auch! Bueno, se cortó la llamada con Arnulfo Camacho, quien es el encargado de protección contra riesgos sanitarios en la Secretaría de Salud. Y, bueno, pues, en el marco del desfile, aproximadamente se mueven, o más bien presencia en el desfile, quinientas mil personas. Así es de que darle atención sanitaria para cualquier contingencia a este tipo de grupo o de multitud no es nada fácil. Bueno, mientras recupero la llamada, rápidamente le informo que elementos de la policía naval en coordinación con la Policía Estatal y Fuerzas Federales liberaron esta mañana a una ciudadana que se encontraba privada de su libertad de manera ilegal gracias a un operativo que se llevó a cabo en La Huaca, allá en el puerto. Bueno, esto fue gracias a una llamada a la línea de emergencia 066 en la que se proporcionaron los datos acerca del lugar en que se encontraba una persona retenida ilegalmente, ante lo cual se llevó a cabo esta acción siendo detenido un sujeto del sexo masculino que portaba un arma de fuego en el domicilio ubicado en la avenida 1 de Mayo. La mujer que se encontraba retenida fue liberada y el presunto secuestrador y el arma fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para realizar las investigaciones previstas pues previstas por la ley, protección civil informa además que inicia un programa preventivo de revisión de instalaciones de gas en escuelas. Ahorita le voy a poner toda la historia de lo que ha sucedido con este tema de las gaseras mientras también le informo que el alcalde Américo Zúñiga dijo esta noche que Jai Festival es un encuentro cultural que prestigia a Jalapa y que no solo no se tiene que ir tenemos que atraer más festivales para seguir promoviendo las expresiones artísticas y la libre expresión de las ideas. Los jalapeños serían los mayores damnificados de cancelarse este importante evento cultural en la capital y como yo decía usted pues realmente hay una presión internacional y también de carácter nacional para impedir que Jai Festival se lleve a cabo aquí en Veracruz y particularmente aquí en Jalapa. Va a ser un corte, ya vuelvo. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6.50 AM a 9 AM por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros, entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6.50 de la mañana para hacer contacto estatal donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un super precio. Únete a la televisión por cable de Jalapa solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. Digicable evoluciona. Por solo 230 pesos, obtén 90 canales de la mejor programación. Llámanos 818-4343. Si ya eres cliente Digicable, comunícate y comienza hoy mismo a disfrutar de nuestra promoción. Todos los canales, todas las series y todas las películas al mejor precio. 818-4343. ¡Cámbiate ya! Conéctate al mundo con Digicable. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. En Contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado. Con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes. Punto de la una de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada. Ya regresamos. Bueno, pues ya recuperar la llamada con Arnulfo Camacho Alcántara. Él es subdirector de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. Arnulfo, pues para concluir, quisiera que me dijeras, ¿está garantizado en materia sanitaria todo lo que es el desfile y los eventos del carnaval? Por supuesto, licenciado Edgar. Estamos preparados para recibir a la población. Pueden tener la confianza de que desde hace un mes y medio hemos iniciado todas estas acciones que comenté. Y justamente decía que para mañana tenemos una reunión en la sala de cabildos del puerto de Veracruz, para donde están citadas todas las dependencias, pues, para integrar este comando preventivo inteligente de mando único en salud, en donde estaremos puntualizando las acciones de vigilancia, fomento y de control sanitario. Estamos verdaderamente ya armados con una serie de insumos que vamos a distribuir. Decía, tenemos más de 6.000 frastos de tel repelente para los mosquitos, 1.500 cubrebocas y 1.000 cubrepelos para los prestadores y manejadores de alimentos, 5.000 pulseras que vamos a distribuir a la población también que es repelente para los mosquitos. Y tenemos más de 2.000 materiales de difusión donde orientamos a las personas de cómo consumir sus alimentos, de tomar agua limpia. Y esto es para garantizar a la población de que estamos justamente en la tarea de prevenir cualquier riesgo sanitario. Bueno, Arnulfo, te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias a nombre de la Secretaría de Salud, del doctor Fernando Benítez Sobezo, secretario de Salud, y del director de esta área de protección contra riesgos sanitarios, el doctor Samuel Ferrer. Un abrazo, Arnulfo, que estés muy bien. Es Arnulfo Camacho Alcántar, subdirector de protección contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud.